Que hay una desconocida en la tienda de la prostituta. Esos cananeos están protegiendo, encubriendo a los enemigos. Si eso continúa así, pronto tendremos a un montón de cananeos aquí en nuestro campamento. ¿Era una señora? Sí. ¿Y parecía herida y lastimada? Sí, lo parecía. ¿Tú ya estabas enterado de esa enemiga dentro de nuestro campamento? Ella no es una enemiga. Es la mujer que desapareció de la tienda de Darda. Quédate tranquilo, Akan. Esa mujer está lejos de causarnos algún tipo de problema. Al contrario. ¿Estás seguro? Si es quien estoy pensando, es la mujer que salvó a Saqueo de la crueldad de Tobías. De no ser por ella, Saqueo estaría gravemente herido o incluso muerto. Pero gracias por tu preocupación, Akan. Me alegra saber que nuestros guerreros están atentos. Claro, todo el tiempo. Estoy atento para proteger a nuestro campamento y al pueblo de Israel. Solo un comentario. Como pudiste ver, Akan, estabas a punto de cometer una injusticia. Mira, quisiera que averiguaras bien antes de acusar a alguien. Las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Claro, Josué. Yo tendré más cuidado. Hablando de eso, ya casi es la hora del juicio de Tobías. ¿Puedes venir conmigo si quieres? Sí, será un honor. Eloy. ¿Sí, mi señor? Manda llamar a Gesana y ve con él a la tienda de Raab. Verifica si es la mujer que desapareció. Después arregla que sea llevada a la tienda de Darda. Ella necesita atención. Ahora mismo, señor. Vamos, el juicio va a comenzar. Sí, vamos. Fue tan difícil la primera noche con Ruth en nuestra tienda. Sentí una angustia tan grande solo de imaginarlos. A ella y a Boan juntos. Es una situación muy delicada, querida. Tienes que ser fuerte y no dejarte llevar por los sentimientos y pensamientos negativos. Es una lucha interior constante. Ya no puedo tener paz ni en mi propia tienda, Inés. Solo la fe te sostendrá en un momento como este. Pero recuerda que Boan se casó con la única intención de tener hijos. Tú siempre serás la mujer que el ama. Yo sé que Boan no se casó con Ruth por amor. Pero el amor puede venir con el tiempo. Ruth es una mujer bonita, joven, llena de cualidades. No es difícil amar una mujer como ella. Sobre todo después de que tenga hijos. En cambio yo... Tú eres una mujer virtuosa, Sama. Tienes carácter, fe, eres dedicada. No te menosprecies ante Ruth. Tú vales mucho y Boan sabe eso. Pero las cosas nunca serán como antes, Inés. Seguramente no. Pero Boan nunca dejará de amarte y considerarte por todos estos años de unión, querida. Sabes, ahora que lo dices... Recordé algo que pasó la noche de la boda. Después de acostarse con Ruth, Juan vino a nuestra cama y amaneció a mi lado. Te confieso que no esperaba eso. Lo estás viendo. Es la prueba de que él continúa considerándote como su primera esposa y que te echa de menos. Pero ¿hasta cuándo me considerará así? Yo sé que cuando Ruth tenga hijos, él me olvidará. Sama, depender de lo que pensamos puede ser bueno o puede ser devastador para nosotros, ¿sabes? Los malos pensamientos traerán malas actitudes. ¿Por qué motivo, Boan, te olvidaría, amiga? Continúa cuidando a tu marido, tratándolo con cariño y respeto como siempre lo has hecho. Los comienzos siempre son difíciles. Pero con el tiempo vas a aprender a lidiar con todo esto. Y todo va a estar bien. ¿Shalom? Qué gusto verte por aquí, Sama. Shalom, Tirsa. Hace mucho tiempo que no cruzamos unas palabras. Es verdad. ¿Necesitas ayuda, Tirsa? No, gracias, Inés. Solo fui a lavar algo de ropa al río. Y por cierto, me encontré con Ruth. Ella está muy feliz. ¡Shalom! ¡Shalom, mi amor! Sumo sacerdote. ¿Vas a salir? Sí. Y quiero que vengas conmigo. Necesitamos ir al juicio de Tobías. Comenzará pronto. Es verdad. ¿Ustedes también van, amigas? Claro. Boan debe estar presente y yo voy a acompañar a mi marido. Yo no acompañaré a Janiel, pero iré al juicio. Muy bien. Entonces vamos, debemos darnos prisa. Sé que estás triste, hija, pero estás muy linda. No digas eso, mamá. Nada cambiará el vacío que siento aquí dentro. El tiempo, mi amor. El tiempo llenará tu pecho de esperanza nuevamente. Melina, ¿ya está de regreso? Disculpen, pero qué torpe soy. Creí que a esta hora ya estaría muy lejos de aquí. Yo también, Nahara. Pero desafortunadamente fui capturada. Y ahora tendré que cumplir mi pena. Casarme con Yusuf. Mucho cuidado con lo que dices, hija. Y con lo que siento también, ¿no? ¿Y tú, Nahara? Temí por tu vida. Pero por lo visto te perdonaron el golpe que planeamos. Ay, tuve mucho miedo, señora. Soy prometido, estaba indignado. Creí que me iba a destrozar ahí mismo. En la sala del trono, delante de la sacerdotisa y del rey. Estuvo muy cerca, Melina. Arriesgaste la vida de Nahara. Afortunadamente, el comandante Yusuf se mostró muy generoso y comprensivo. Y acabó perdonándome. Me alegra. Por lo menos para alguien todo salió bien. Pero yo, aún siendo hija de quien soy, tendré que casarme con un hombre que detesto. De este castigo ya no hay forma de escapar. Es mejor que estés prevenida, hija. Kamir y Yusuf estaban muy enojados por haber sido engañados por ti. Difícilmente se conformarán solo con la realización de esta boda. Lo sé. El peor castigo vendrá después. ¿Qué estarán tramando? Es difícil decirlo. Pero prepárate para lo peor, hija. ¿Pero cómo te atreves? Un monarca supremo como yo jamás repite la ropa en dos bodas, aunque sea la misma. ¡Fuera! ¡Fuera! Y vuelvan con un traje espléndido a la altura de mi poder, de mi exuberancia. Ah, eres tú. Ya te habías tardado. ¿Dónde te metiste? Bueno, yo... Estaba ensayando nuevas historias que contarle. ¿Qué tiene esta gente en la cabeza? Es la boda de mi única sobrina. Y aunque sea una ceremonia apresurada y medio sospechosa, merece tener al mejor Durgal. Espero que vuelvan con ropa y adornos decentes. ¿Por qué esa cara? Es cara de quien está de acuerdo. Tú no estabas... No sabes la gran noticia. Capturaron a Melina. Van a obligarla a casarse de una vez por todas. ¿En serio, Magnífico? Sí, mi reino realmente es muy especial. Ahí está más agitado que Jerusalén. El rey Adonisedec debe sentir envidia de mí. Espías hebreos, bodas que se suspenden y se retoman. Una tremenda diversión. Me hace feliz que usted... Pero tengo un grave problema, amigo. Un problema enorme, casi insoluble. Un problema que afecta la estabilidad del reino. ¿El cabalito comió la lengua, Arauto? Te estoy diciendo que mi trono pende de un hilo y tú ahí, callado. Perdón, Supremo. ¿Su Alteza descubrió algún golpe de estado incluso? ¿Qué? No, nada de eso. Es que no sé con qué ropa iré a la nueva boda de Melina. Es una cuestión gravísima, ¿no crees? ¿Estás seguro, Zuma? Desafortunadamente, yo oía a Orias decir que se iba para nunca más volver. ¿Pero él dijo por qué? No sé. Él ya estaba conversando con Akana antes de que yo llegara. No imagino qué pudo haberle dicho o por qué tomó esa decisión. ¿Por qué haría eso tu padre? ¿Por qué? Ahora, si me permiten, siento dejarlos en un momento difícil. Pero Tobías está a punto de ser juzgado y quiero estar presente. Al final, fui yo quien insistió para que Tobías aceptara su error y se entregara. Claro, Zuma. Puedes ir. Con permiso. No estés así, mamá. ¿Y cómo quieres que esté? A Orias nunca le gustó vivir aquí entre los hebreos. Él siempre me insistió para que nos fuéramos de aquí y yo no quise irme. Pero no esperaba que él se fuera sin despedirse de mí. De nosotros. Papá estaba muy diferente. Por primera vez lo vi feliz. Aunque estaba molesto por la forma en que algunos hebreos nos trataban. Pero él estaba más atento con nosotros. Estaba menos amargado. No lo entiendo. Si hubiera sabido que él deseaba tanto marcharse, yo... yo me hubiera resignado y me hubiera ido con él. Yo jamás abandonaría a mi marido. Pero esto prueba que no soy tan importante para él como yo pensaba. Ay, mamá. Salir así sin un destino, ¿cierto? Expuesto a todo tipo de peligros no es bueno para él ni es bueno para nadie, mamá. Yo solo pienso que al menos pudo habernos dicho a dónde se dirige. Pero a partir de este momento puede ser que nunca más nos veamos. A menos que él decida volver. Yo no creo esa historia. ¿Eh? ¿Qué es lo que no crees, Nova? Puede tener todos los defectos del mundo, pero abandonar a su familia así... Algo anda mal aquí. Muy mal. No. 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 ¡Aqsa! ¡Vamos, hija! Ella ya viene No puedo llegar tarde al juicio de Tobías Kalef, no ha sido fácil Yo vivo una batalla aquí dentro Quiero ser fuerte y apelar a mi fe, pero... Yo también vivo una guerra en mi interior Pero Dios está con nosotros Él va a traer a nuestro hijo de vuelta Sé que lo hará Ay, no puedo dejar de pensar en lo que él dijo De acabar con la guerra en un solo golpe de manera espectacular Solo Dios sabe lo que él quiso decir con eso Ay, él tenía esa obsesión Él quería mostrar su valor como guerrero Principalmente ante ti, Kalef ¡Aqsa! Y Siru fue atacado por algún animal Hija Las serpientes abundan por aquí Ay, Dios mío, protege a mi hijo Y también el gigante, Kalef Irú pudo haber sido atacado por él Sí, es verdad Sir Rune fue atacado por el gigante E iba acompañado por tanta gente Imagínense Irú que estaba solo Eh, no sirve seguir imaginando lo que pudo haber sucedido Tenemos que irnos A esta hora la congregación ya debe de estar reunida Les prometo que en cuanto termine el juicio Reuniré un pelotón y encontraré a nuestro hijo ¿Eh? Ahora vamos, anden Vamos, Aqsa Ah, mi cabeza ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? ¡Ey! ¡Sáquenme de aquí! ¡Cierra la boca, hebreo! ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? Tú estás en tu peor pesadilla Y será inútil intentar despertar No hay forma de huir de las mazmorras de Ay ¡Ja, ja, 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 me veo exuberante? ¿Quién se fijará en la novia cuando este sol brille en la sala del trono? Vamos, no se contengan, pueden aplaudir. ¿Al auto? Sí, magnífico. ¿Cómo te atreves a distraerte cuando estás ante el mayor de los encantos? Ah, 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 soberano, es que su simple visión me remitió hasta otro universo. ¿En verdad? Sí, claro, claro, un universo de deleites, un lugar bello y sublime. Mi monarca capturó mis sentidos. Yo, yo... ¿Qué? Yo ya no tengo más palabras. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, magnífico! No podemos hablar en otro momento, Laila. Estoy retrasado para el juicio de Tobías. No, no, no. Tenemos que hablar sobre tu hija y tu yerno, sobre la situación de los dos. Es muy serio. Yo sé que es serio. Lo sé y sé que necesitamos hablar sobre eso. Pero como jefe de la tribu, tengo que estar presente en el juicio. Soy uno de los mayorales. Debo votar por la absolución o condenación. No me puedo retrasar. Ya lo sé, pero tengo los nervios a flor de piel. ¿Qué será de Rune en ese estado, Elidad? También me preocupa la condición del muchacho. Tú sabes que yo, yo lo aprecio mucho. Pero, ¿ahora qué podemos hacer? Debemos llorar a Dios y pedirle que se ponga bien. Estoy de acuerdo, Elidad, pero la salud de Rune es solo una parte de los problemas. ¿Qué dices? Si nuestro yerno no se recupera pronto, todos van a saber que Libana se entregó a él antes del matrimonio. Será una vergüenza para nuestra familia. Es verdad. Tienes toda la razón. Aún no había pensado en eso. Yo, un líder tribal, tener que pasar por una vergüenza como esa. ¿Ahora entiendes mi preocupación? Entiendo. Y estoy de acuerdo. Debemos hablar mejor sobre esto. Pensar con calma y encontrar una solución. Bueno, ahora tengo que irme. No puedo hacer esperar a la congregación. Esto no es vida, Libana. No hay motivo para que continúes casada conmigo. No voy a poder cumplir mis obligaciones como marido y... No es justo condenarte a una vida miserable como esta. Hasta porque siempre has dejado muy claro que nunca me amaste. Sería un castigo muy grande para ti. No digas algo así, Rune. ¿Y por qué no? Es verdad. Tenemos que anular este matrimonio cuanto antes. No es momento de hablar de eso, Rune. No tienes que preocuparte. Tienes que calmarte. Tienes que descansar para que te recuperes pronto. No me toques. Déjame en paz. Vas a estar bien, Rune. Vas a estar bien. No me toques. Déjame en paz. Déjame en paz. ¿Qué es eso, Rune? Eso es lo que quiero. Que estés lejos de mí. Puedes ir a darle tu cariño a otro. Yo siempre quise tu amor, Libana. Nunca tu piedad. Yo soy un guerrero. No quiero una mujer cuidando de mí como si fuera un niño. No sabes lo que estás diciendo. Vete de aquí, Libana. Vete de aquí. Ahora. ¡Sal! Volveré cuando estés más tranquilo. Ay, Dios mío, ayúdame. Ya no sé qué más hacer. No sé qué más hacer. Señor Khaled. ¿Qué coincidencia tan agradable? Laís. Me hace muy feliz volver a verlo. A usted también. ¿Cómo estás, Laís? Estoy bien. Aún echo mucho de menos a mi padre, pero te puedo hacer. Es cierto. Debo aceptarlo y seguir adelante. Sí. ¿Conoces a mi hija, Aksa? Aún no hemos tenido la oportunidad de conversar. ¿Cómo estás, Aksa? Bien, gracias. El padre de Laís fue un gran amigo y un gran soldado de Judá. Desafortunadamente, lo perdimos en la batalla de Jericó. Estoy segura de que seremos grandes amigas. El placer será mío. Quisiera agradecerles nuevamente por haber sido tan amables conmigo en la fiesta de la boda. Yo me emocioné mucho cuando hablaron de mi padre. Qué bueno que al menos me dejó como herencia buenos amigos. Bueno, quiero repetirte que siempre podrás contar con nosotros. Laís, serás bienvenida cuando vayas a visitarnos. Esperamos que sea pronto. No voy a dejar de ir. Una vez más. Gracias. Me agrada. Sí. Parece una joven gentil, educada, volada. Sí, a mí también. Esa pobre quedó huérfana. Otro motivo para acercarnos a ella. Me adelanto. Tenemos que cuidarla. Será nuestra joven y nueva amiga. Y la prostituta que se dice arrepentida metió a una extraña en su tienda. Estoy segura de que se trata de otra cananea. Ellos están formando un ejército dentro de Gilgal. ¿Un ejército, Mara? Tampoco es para tanto. Espera y verás lo que sucede. Esa gente es traicionera, Jessica. Ellos son calculadores, peligrosos. Cuando menos lo esperas, ellos atacan como una serpiente. ¿Y qué quieres hacer? Debemos llamar a quienes piensan como nosotros e ir para allá. Debemos asegurarnos de que Gilgal no esté en peligro. Honestamente, Mara, no estoy dispuesta. Estoy muy triste desde que peleé con Salmón. Jessica, tu pelea con Salmón es otro motivo para que vayas. ¿Quién fue la responsable por esa pelea? La prostituta, Raab. Exactamente. Raab provocó tu separación. Si logramos probar que Raab está siendo desleal, que está protegiendo a nuestros enemigos, puede que la expulsen del campamento. Eso sería muy bueno para ti, Jessica. Mara, estoy comenzando a interesarme. ¡Ah! Entonces es verdad. ¿Pero qué significa esto? Ustedes no pueden entrar así sin permiso. Esta tienda es mi casa. Entramos a donde queremos. Esta no es tu casa. Ustedes son intrusos en Gilgal. Ah, y por lo visto tenemos a otra intrusa. Exactamente como dijo a Khan. Otra desconocida en el campamento. Otra enemiga. Por favor. Esta mujer está desmayada y parece estar muy mal. Un poco de compasión. Nosotros no tenemos compasión con los enemigos. Y exigimos saber quién es esa mujer. ¿Es una cananea? Yo no sé nada sobre esta mujer. La encontré desmayada. Y no podía dejarla así, sin ayuda. Mentira. Claro que es mentira. Ella debe ser conocida tuya. Una enemiga a la que estás encubriendo. Si no es así, ¿por qué no fueron a avisarle a Josué? Yo iba a hacerlo, pero no tuve tiempo. Acabamos de tener un problema en mi familia. Mi padre se... Ah, lo ven. Ellos ponen sus problemas familiares por encima del bienestar de Gilgal. Esta gente no merece confianza. Con permiso. Pasen, por favor. Shalom. Shalom. Es ella, Eloy. ¿Ella quién? ¿La cananea enemiga? Nada de eso. Esta mujer es una heroína. Ella salvó a Saqueo de las garras de Tobías. Vamos a llevarla para que Darda la cuide. Ella merece toda nuestra consideración y atención. Órdenes de Josué. Raab, en nombre de Josué, muchas gracias por haber amparado y cuidado a esta señora. Qué bueno que existen personas como tú en el campamento. Raab, en nombre de Josué, muchas gracias. ¿Cómo estás, amigo? ¿Tú qué crees? No estés así. Levanta la cabeza. Tomaste la decisión correcta. Estás demostrándose responsable por tus actos. ¿No ves que Tobías está nervioso? ¿No puedes dejarlo en paz? Él ya tiene a su familia. No necesita más compañía. Lo sé. Solo vine a manifestar mi amistad. Gracias, Zuma. Este extranjero realmente es impertinente. Sí. Shalom. Estamos aquí reunidos para juzgar a Tobías, hijo de Kemuel. Él está siendo acusado de haber raptado y torturado a Saqueo. Y también fue responsable por un accidente que lastimó a una señora que trató de ayudar. Es verdad, nosotros lo encontramos. ¡Silencio! No puedo creer algo así. No hace falta ni hablar. Con esas acusaciones, Tobías seguramente va a ser apedreado. ¿Tú crees? Por la gravedad del crimen, yo lo condenaría al fuego. Ese Tobías tendría que ser quemado. Tienes razón, Hogli. Crímenes como estos deben ser castigados con mayor severidad. Vamos a ver si Josué lo consigue. Ahí, Eloy. Vamos a colocarla en aquella cama. Eso. Cuidado. Aquí. Ahora ya está bien acomodada. Gracias, Eloy. Yo te lo agradezco, Gesana. Siempre solicito y amable. Estoy seguro de que la cuidarás bien. Lo hago de corazón. Si pudiera, me quedaría aquí a ayudarte, pero... Más tarde vuelvo con Josué. Ahora tengo que irme a ver cómo va el juicio de Tobías. Vete. Puedes irte tranquilo. La señora recibirá todos los cuidados que necesita. Shalom, Eloy. Shalom, Gesana. Gesana. Sí, Rune. ¿Está todo bien? Sí. Es que quería preguntarte algunas cosas. Claro. ¿Qué te preocupa? Me... Me gustaría hablar contigo. Hablar contigo de hombre a hombre. Saqueo. Pasa al frente, por favor. Como víctima de las acusaciones de Tobías. Quiero que nos cuentes exactamente qué sucedió. Bien. Era el día de mi boda. Yo estaba muy feliz. Acabé de arreglarme. Salí de mi tienda, listo para ir a la fiesta. En ese momento... fui sorprendido por Tobías. Señor, Dios mío. Gracias porque este día llegó. Chaya es una mujer maravillosa. La esposa que siempre soñé. Cállate o te mando aquí mismo. Él me tomó desprevenido por la espalda. Armado con un cuchillo. Yo no podía reaccionar. Tuve que ir con él. ¿Y a dónde te llevó Tobías? Él me llevó a una caverna. Al llegar me amarró para que no huyera. Después encendió una fogata y... Habla Saqueo. ¿Qué fue lo que pasó después? Tobías estaba muy nervioso. Tomó el cuchillo y lo calentó en el fuego hasta que estuvo incandescente. Estaba decidido a quemar mi rostro. Cuando estaba a punto de quemarme, una flecha golpeó su mano. Una mujer que yo nunca había visto entró a la caverna y le disparó a Tobías. Si ella no hubiera hecho eso, seguramente me habría herido. Pero antes de que ella pudiera reaccionar, Tobías la atacó. ¡Me lo pagarás! Mientras él atacaba a la señora que me había salvado, yo logré alcanzar el cuchillo que había caído al piso. Me liberé de las cuerdas. Huí lo más rápido que pude de la caverna. Afortunadamente no encontré a Tobías. Como no vi a Tobías, busqué a la mujer que me ayudó. Entonces la vi en el fondo de una pendiente, herida y desmayada. No sé si se cayó o si Tobías la tiró. Entonces el mono, Niel y Kenaz me encontraron. Lo demás ya lo sabe su sueño. Rescatamos a la mujer herida y volvimos al campamento. Gracias, Saqueo. Después de lo relatado por Saqueo, iniciamos una búsqueda por Tobías. Pero él se entregó antes de que alguien lo encontrara. Eso es muy importante. Mi hijo reconoció su error y él mismo se entregó. Eso debe ser tomado en cuenta para el veredicto. Sin duda que bueno. Les pido a todos que tomen en cuenta el gesto de Tobías. Él se equivocó muy seriamente. De un hebreo no debe lastimar a otro hebreo. Pero él vino ante nosotros y reconoció su error. Ya comenzó a tratar de proteger a Tobías. Sí. Dudo mucho que él sea castigado como merece. Estoy de acuerdo, Akan. Eloy. ¿Qué sucedió? ¿Dictaron la sentencia? No, aún no. Con permiso. Salmón, Kenaz o Niel. Ustedes fueron los primeros en encontrar a Zaqueo. Cuéntenos cómo sucedió. Bien, Josué. Lo estábamos buscando como tú lo ordenaste. Fue cuando oímos unos gritos. Como si alguien estuviera peleando, luchando con otra persona. Entonces seguimos la dirección de los gritos. Fue entonces que encontramos la caverna y logramos ver a Zaqueo a la orilla de la pendiente. Nos acercamos, pensando que podía estar herido. Pero Zaqueo estaba preocupado por la mujer que había caído. ¿Y vieron a Tobías? No había señales de Tobías. Él ya había huido del lugar. Si nadie encontró a mi hijo, nadie lo vio. ¿Cómo pueden probar que fue él? ¿Es la palabra de Tobías contra la de Zaqueo? Tobías debe ser respetado, como el héroe de guerra que es. Leia, no interventas. ¿Y la mujer que cayó por la pendiente? ¿Fue el viento quien la tiró? ¿Qué héroe de guerra lastima a una mujer indefensa? Dígame, señora Leia. Yo no sé de esa mujer. Si alguien puede aclarar lo que pasó, es ella. ¡Que ella hable! ¿Dónde está? Por favor, señora Leia, mantenga el orden. La señora en cuestión está en la tienda de Darda. Ella huyó. Raab la encontró y Gesana y yo fuimos a buscarla. La señora está sin sentido todavía, pero por lo menos está siendo cuidada ahora. Entonces no existe ninguna prueba contra Tobías. Si la mujer está desmayada, no tenemos nada que hacer aquí. Si ella es la única testigo, tenemos que esperarla para continuar este juicio. ¡No, madre! Lo siento mucho. Pero no tenemos que esperar a nadie. Mucho menos a esa mujer. Yo no me entregué para mentir. Mucho menos para no asumir mi responsabilidad. Hice todo lo que saqué Ocundor. Yo lo rapté. Y tenía la intención de herirlo. De formarlo. Hacer que su rostro tuviera la misma marca que el mío. Quería que sintiera en carne propia lo que yo. En cuanto a la mujer. Yo la agredí. Y fui el responsable por su caída. Yo soy culpable de todo lo que me acusan. No. No. Yo. Yo no tenía intención de lastimar a esa mujer. Pero yo fui el responsable por su caída, sí. Cuando peleamos, ella... terminó cayendo. En cuanto a Saqueo, yo quería que él sufriera. ¿Y por qué, Tobías? Cuando fui raptado por los cananeos y llevado a Jericó, fue por culpa de Saqueo que no me ayudó. Es verdad. Él dejó que fuera raptado y no hizo nada para ayudarme. ¡Mentira! ¡Mentira, Tobías! ¡Mentira! Hice lo que pude por ti. Estábamos en combate. No pude hacer nada más. Eso no significa que la responsabilidad por tu captura haya sido mía. Tú estabas allá y no hiciste nada para ayudarme. ¡Basta! ¡Basta de acusar a Saqueo! Quien está en juicio aquí no es él. Eres tú, Tobías. Es muy fácil para ti decir eso, Chaya. Tú no estuviste presa ni torturada. No te arrastraron como un animal hasta Jericó. ¿Sabes cómo me pasó esto? La piel de mi rosa fue arrancada. Y todo porque Saqueo no me ayudó. Yo no tuve la culpa, Tobías. No tuve la culpa de que haya sido capturado. Lo mismo le pasó a Uzi. Son consecuencias de la guerra. Uzi también murió por tu culpa. ¿Quieren saber cómo murió Uzi? Les aseguro que no es nada agradable. ¿De qué me perdí? Tobías va a morir o yo. Basta, Mara. Basta. El asunto es serio. Lo que hicieron con Uzi. La forma en que me trataron. Ellos fueron inhumanos. Y todo el tiempo que estuve preso, siempre pensé que estaba ahí por culpa de Saqueo. Y cada día, con cada sufrimiento, con cada tortura, yo recordaba Saqueo. Y el deseo de venganza iba aumentando. Tobías. Todos entendemos tu sufrimiento. Pero eso no justifica lo que hiciste. Un soldado debe estar preparado para todo, Tobías. Hasta para ser capturado. No es justo que culpes a otro guerrero por tu infortunio. No fue solo eso. ¿Existe otro motivo para que atentaras contra Saqueo? Él se iba a casar con Chaya. Yo no quería que él se casara. Saqueo no solo me condenó a la mazmorra de Jericó, también me quitó al gran amor de mi vida. Él me robó a Chaya. Ahora sí, este juicio se puso interesante. Ay, amor. No sé por dónde comenzar. Por el principio, Rumi. Me da vergüenza. Conmigo. No hay motivo. Además, aquí solo estamos tú y yo. Me puedes preguntar lo que quieras. He visto casos como el tuyo. Habla. No dejo de pensar, Gesana, en cómo será mi vida de ahora en adelante, después del accidente. Tengo miedo, Gesana. Si no vuelvo a caminar, eso querrá decir que no podré cumplir con mis obligaciones como marido. La verdad es que aún es muy pronto para saberlo. Pero tú que has visto casos como este, sabes lo que puede suceder, ¿verdad? Existen tres posibilidades. Puedes mejorar poco a poco con los ejercicios que te voy a enseñar y ayudar a hacer. En fin, tendrás una mejoría absoluta. Entonces volverás a caminar y hacer todo lo que hacías antes del accidente. Tendrás una vida normal. ¿Y las otras posibilidades? La otra hipótesis es que no recuperes el movimiento de las piernas, pero aún así logres tener una vida normal de marido y mujer. Muchas personas que no son capaces de caminar pueden tener una vida normal. ¿Y el último caso? Esa es la peor posibilidad. Aún con todos los ejercicios y cuidados, puedes no recuperar el movimiento de las piernas y sin poder cumplir con tus funciones como marido. Pero es pronto para saberlo. No te olvides de eso. Entiendo, Gesana. Pero ¿cuándo lo sabré con certeza? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? No tengo cómo darte esa respuesta. No saber si podré ser un marido de verdad para Libana va a ser una agonía. Lo que no puedes hacer ahora es dejar que la tristeza te domine. Al final, cuando se confía en Dios, se tiene fe. No olvides que no es la tristeza, sino nuestra fe la que mueve la mano de Dios para que ocurran los milagros. Emuná, amigo. Emuná. Y cuenta conmigo, Rone. Te ayudaré en todo lo que pueda. Ay, qué bueno que llegaste, hija. Ya estaba pensando en ir a la tienda de Darda. ¿Cómo está tu marido? No está nada bien, mamá. ¿No está nada bien? ¿Y tú lo dejaste solo? Pero eso no es lo que debe hacer una esposa, sobre todo recién casada. Rone está muy nervioso. Acabó perdiendo el control y me echó de ahí. Ay, pero eso es comprensible, hija. En un caso tan grave como ese, él debe estar muy angustiado, sufriendo demasiado. Y lo peor, mamá, es que Rone está hablando de anular nuestro matrimonio. ¿Anularlo? Sí, anularlo. Él no se siente digno por no poder cumplir con sus obligaciones como marido. No, 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 no puede ser de ninguna manera. Si eso sucede, entonces todo el mundo sabrá del error que cometiste, hija. Cuando tu vientre comience a crecer, todo el mundo tendrá la certeza de que te entregaste a él antes del matrimonio. Eso será una vergüenza para nuestra familia, una deshonra. No, esa anulación no puede suceder de ninguna manera. Mamá, no es momento de pensar en la honra, las apariencias, ni nada de eso. Tenemos que pensar en el pobre de Rone, que está muy mal y necesita todo nuestro apoyo para mejorar. ¿Y tú crees que volverá a caminar? ¿O al menos él podrá cumplir su papel de marido? Ay, madre, ¿cómo puedo saberlo? Solo Dios sabe. El fuego se alimenta de la sangre. La sangre se alimenta del fuego. Yusuf y Melina deben combinar la llama interior de cada uno de ustedes con la sangre de este animal que fue sacrificado en honor a Daquan. ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! Creo que me excedí. Pueden continuar con el ritual. ¡De nuevo! Mírame, Melina. Dije, ¡Mírame! Eso fue muy grave. La culpa es los saqueos. Es tu culpa y tuya también. Es culpa de ellos. ¡Paren! ¡Ya paren con esto! ¡Ya basta! ¡Mi hijo no merece morir! ¡Él merece el respeto de todos ustedes! ¿Acaso no pueden imaginar lo que él pasó? ¡Él ya sufrió demasiado por todo Israel! ¡Él no merece la muerte! ¡No la merece! ¡No! ¡Silencio! ¡Basta! 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 Señora Leia, yo entiendo que Tobías sufrió como soldado, como hombre. Comprendo su dolor. Pero nada de eso justifica sus acciones. Un hombre de fe no se deja llevar por el camino del odio, la venganza, por peores que sean sus desgracias. Desafortunadamente, el castigo para Tobías es inevitable. Es inadmisible que un hebreo ataque y lastime a otros hebreos. Mucho menos por venganza. Josué, está claro que la situación es muy grave. Pero Tobías reconoció su error. Él se entregó. Y saqueo salió ileso. No fue herido. Pero no la mujer que intentó ayudarlo, Kemuel. Que casi murió. Tobías causó dolor y heridas. Y la ley de Dios exige que el castigo sea equivalente al crimen. Es momento de decidir la sentencia. Deben tomar en consideración que nadie murió, descartando así la pena máxima. ¿Cuál es el castigo que sugiere? Vamos a acordar. Estoy de acuerdo, Elasar. Escuchen todos. Como castigo, por haber raptado y torturado a saqueo, y por haber herido gravemente a la señora que intentó ayudarlo, Tobías, recibirá 20 azotes frente a todo el campamento de Gilgal. No, eso no. Mi hijo no lo merece. Piedad. Piedad. Es la ley, Leia. Es la ley. Dvely. ¡Adiós! ¡Gracias! ¿Crees que habrá otro imprevisto? ¿O la boda de verdad va a confumarse? ¿Tú qué piensas? Todo indica que sí, soberano. ¡Oh, Grandagón! Posa tus muchas manos sobre la cabeza de Yusuf. Y Melina, guía a estos dos mortales con tu sabiduría. Ahora, el último símbolo mágico para que el matrimonio esté consumado. ¿Belina? ¿Belina? El último símbolo mágico para que el matrimonio esté consumado. ¡Gracias! ¡Gracias! A partir de ahora, ya no hay secretos entre ustedes. Nada escapará a los ojos de Davón. Yusuf, Melina, ustedes están unidos por todos los tiempos que aún tienen por vivir. Y bajo la protección de todos los dioses, yo los declaro... ¡Gracias! 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 Finalmente, eres mía. ¡Gracias! 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 Todavía se ha soportado mucho dolor. Más de lo que te podrías imaginar, Ophiel. Cuando eso sucede, uno aprende a desigualar el sufrimiento. Pero eso no quiere decir que no esté sufriendo. Es horrible. No aguanto más. Leia, deja de llorar. Eso no va a ayudar en nada. Llorar es todo lo que me queda. Ya que tú no haces nada. Debiste haber defendido a tu hijo. Lo dejaste a las manos de Josué. No digas tonterías, Leia. Yo no podía impedir lo que sucedió. ¡Sí podías! Tú eres un líder y te acobardaste. Tobías no debió haber sido juzgado, mucho menos condenado. Tú no tuviste valor para enfrentar a Josué. ¡Eres un débil! ¡Respétame, Leia! Lo que Tobías hizo fue muy grave. Él tenía que pagar. Un héroe de Israel, azotado ante todo el mundo. ¡Eso sí es grave! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Leia, nuestro hijo, reconoció su error. Olvidas que él mismo se entregó. Nunca lo olvidaré. No sé qué le pasó a Tobías que cometió una locura así. Yo nunca me voy a recuperar de lo que pasó. Ni yo, ni Tobías. Esto va a pasar, Leia. Con el tiempo todo pasa. ¡Ay, no mereces ser padre de mis hijos! No sé dónde tenía la cabeza cuando me casé contigo. ¡Ay, tú! ¡Ay, noPE! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa, Hebreo? ¿A tu pueblo no le gusta tomar baños? ¡Miserable! ¡Suéltame y enfréntame como hombre! ¿Y acaso tú eres un hombre, Hebreo? ¿Quién eres tú? Para que te trague estas palabras Vete, Krugá Déjame a solas con este animal Lo siento mucho Pero un animal debe estar amarrado No es mi culpa que tú y tu pueblo sean primitivos y salvajes No tienes derecho de hablar así del pueblo de Israel ¡Retráctate, maldito! Eres tan necio Que no logras ver tu propia situación Estás a mi merced, muchacho Yo soy tu señor Hebreo ¡Nunca! ¡En nombre de Dios! ¡Esto no se va a quedar así! Grita cuanto quieras por tu Dios Pero aquí Él no te oye Tú no conoces a mi Dios ¡Shh! ¡Shh! Yo te voy a sacar Toda la información que yo quiera De una manera o de otra No me dan miedo tus amenazas Demuestras amor propio, no lo niego Pero créeme, lo que para otros parece excesivamente cruel Para mí es un placer Seguro que no quieres decirme todo lo que sabes por tu voluntad No le temo al dolor Y ninguna tortura me hará traicionar a mi pueblo ¡Yo soy un guerrero hebreo! ¡Puedo soportar lo que sea hasta la muerte! ¡Pero no voy a revelar ningún secreto de Israel! Te rindes, ¿no? ¿Entiendes que es una pérdida de tiempo torturarme? Si no puedo quebrarte por fuera Entonces lo haré por dentro No entiendo lo que dices Te enorgulleces ser un hebreo, ¿no? Entonces te mandaré de vuelta al punto del que tu pueblo nunca debió haber salido ¿Qué quieres decir? Vas a volver a ser un esclavo Exactamente como tu pueblo en Egipto ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Cállate, esclavo! Serás sometido a trabajos forzados, sin agua y sin comida Hasta que decidas hablar ¡Maldito! Y si no hablas, morirás lentamente Como tus antepasados Serviles e inferiores Eso también me dará una enorme satisfacción ¡Maldito! Maldito 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 No hay nadie más, Tobías Solo yo Ya no tienes por qué ocultar tu dolor Eso Saca toda tu tristeza Vas a sentir más ligero tu corazón ¡No digas eso! No quiero tus consejos Ni tu piedad No es ninguna vergüenza llorar, Tobías Yo sé que estás sufriendo Solo quiero ayudarte No quiero tu ayuda Estas lágrimas son lágrimas de fuego De odio Solo hacen que crezca la rabia que siento por saqueo Pero no te preocupes Voy a hacer que él llore mucho más que yo Tobías, no deberías hablar así Él y Chaya En lo que depende de mí Esos dos se ahogarán en sus propias lágrimas ¡Tobías! Ese odio solo te traerá más sufrimiento No dejes que ese sentimiento se apodere de ti Usa la razón Pídele a Dios que te oriente Dios ¿Qué Dios? Yo ya no creo en Dios Yo ya no creo en nada Ahora vete de aquí, anda ¡Vete! ¡Qué frío en los pies! Sí, me hace falta una mujer ahora ¡Ah! ¡Ah! ¡Caramba! ¿Qué es ese olor? ¿Será? ¿Será que mis hijos dejaron comida podrida en la mesa? ¡Ah! Soy yo mismo La verdad no está tan mal ¡Caramba! ¡Ah! ¡Ah!